La profesora Patricia Susana Pablos nos manifestó que el día anterior estaba en el lugar y al día siguiente ella, en su horario laboral, se presentó hasta dicha institución. Al entrar prácticamente dentro del patrio ya se dio cuenta de que el ventiluz estaba abierto y uno de los vidrios roto, más la luz adentro estaba encendida, lo cual ya le alertó. Y posteriormente pasó, abrí la puerta, al entrar ya pudo divisar que el techo fue violentado en una abertura de prácticamente 60 centímetros por 60 aproximadamente, por donde los supuestos autores ingresaron y concretaron su actividad ilícita. Ahora, ¿ingresaron en una sola aula, en un solo habitáculo o fueron varias aulas donde pudieron ingresar? No solamente, justamente en la oficina de la dirección donde justamente se guardan todas las meriendas escolares y algunas maquinarias de vital importancia para el funcionamiento de dicha institución. En este caso, ¿de qué objetos fueron los que se pudieron hacer los malvivientes? Y se pudieron hacer con un monitor de computadora, con su respectivo teclado, también una radio de la marca Megastar, un horno eléctrico, una jara eléctrica, hasta una alcancía de plástico de color azul, que tenía el dibujo de un chanchito, el cual contenía monedas en guaraní, y también una garrafa de 10 kilos, y 6 cajas de leche de 12 unidades al litro, de la merienda escolar Los Colonos. Ahora, ¿pudieron hacerse de todo lo que encontraron a su disposición? Si bien había más objetos, se ve que ya no podían llevar más, y fue por esto que se dieron a la fuga con estos objetos, ¿no? Y aparentemente porque había más objetos que podrían haber llevado. No es la primera vez que ingresan en esta institución, ¿no? Y según manifiesta la profesora, dice que en el año 2018 o 2019, más o menos como ella explicó, ¿verdad?, que ya se había ingresado en el mismo salón, pero en otro extremo, ¿verdad?, pero en el mismo salón. Música Música CC por Antarctica Films Argentina